Lo acaban de escuchar y de ver, son Cristiano, Bale y Griezmann. La gran Eurocopa que hicieron los tres el pasado mes en Francia ha tenido, seguro, mucho que ver en la elección. El 25 de agosto, coincidiendo con el sorteo de grupos de la Champions, conoceremos al ganador. Lo acaban de escuchar y de ver, son Cristiano, Bale y Griezmann. La gran Eurocopa que hicieron los tres el pasado mes en Francia ha tenido, seguro, mucho que ver en la elección. El 25 de agosto, coincidiendo con el sorteo de grupos de la Champions, conoceremos al ganador.